y obras que van a quedar pendientes tranvía de la 80 que nosotros no la más caminar el proyecto ya lo hemos dicho en varias ocasiones parques de río yo creo que lo va a entregar el alcalde federico ojalá lo haga no haría yo no lo haría muy bien yo no lo haría cable picacho debe entregar los doctor federico y nosotros tenemos que trabajarle a tres cables el cable la comuna 3 es todo lo que es la onda lo que es la parte de la cruz del oriente entonces esto es de versalles eso sería una cosa espectacular impactaría más de 250 mil personas se requiere urgentemente de un trabajo en el corregimiento de san antonio antonio de prado para poder venir el tema de movilidad tiene que ser a través de un cable y tenemos las estaciones yo fui la semana anterior y no lo hago por estar en campaña como concejal venía adelantando el tema y yo me muero de la gana de la dicha tener un cable en el poblado tres cosas serían muy importantes para el tema de movilidad